El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional confirma a las familias nicaragüenses que esta situación de violencia delincuencial que han generado grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias constituye una conspiración que viola la constitución de la República y pretende seguir destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses.